Destaca Núñez evolución de la UJAT durante la presentación de su plan de desarrollo institucional. Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo del 2016. El gobernador Arturo Núñez Jiménez asistió este lunes a la presentación del plan de desarrollo institucional de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para el periodo 2016-2020, en el que se detallaron los programas y acciones a seguir en pro de la mejora de la máxima casa de estudios de los tabasqueños. Al encabezar junto al rector José Manuel Piña Gutiérrez, la sesión solemne del Consejo Universitario en la que se dio a conocer la hoja de navegación de los próximos cuatro años, el mandatario estatal felicitó a la comunidad Juchimán por los logros alcanzados en su evolución que le ha permitido obtener a nivel nacional el 15º lugar de las casas de estudio de nivel superior, y resaltó su compromiso social y democrático. El alto sentido de responsabilidad, el alto sentido de participación, el alto sentido de una construcción, de una gobernabilidad democrática, el ver a una universidad trabajando en tiempos en que muchas instituciones de educación pierden el tiempo en movimiento sin razón. En el teatro universitario al que acudieron estudiantes, académicos, diputados, funcionarios federales y estatales, e invitados especiales, Núñez Jiménez afirmó que en tiempos difíciles como los actuales, la UJAT presenta un plan que le permitirá ir hacia la consolidación de una mejor institución, impulsando su calidad y sabiendo insertarse en el actual mundo globalizado. Enfatizó que el alma mater de los tabasqueños ha sabido ejercer con alto sentido de responsabilidad, visión y servicio a Tabasco, la autonomía que se le otorgó durante el mandato de Manuel E. de Mora. Ahora lo que los exhorto es a seguir trabajando en orden, en paz, con responsabilidad de su autonomía, para lograr concretar este importante Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para el periodo 2016-2020. El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 se articula en cinco ejes estratégicos sobre los que trabajará la UJAT, calidad educativa, investigación de impacto, extensión y difusión de la cultura, vinculación para el desarrollo y gestión moderna. El rector José Manuel Piña aseveró que este documento, que además cuenta con la responsabilidad social y la internacionalización como sus ejes transversales, es una propuesta conjunta producto de un amplio proceso de consulta pública al interior de la comunidad universitaria, pero también entre los sectores gubernamental y productivo. Destacó que a partir de una colaboración incluyente y democrática, se recogieron 1.346 propuestas en foros de consulta, en base a los que se logró conjuntar un valioso instrumento de toma de decisiones en el que además se incluyen los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la visión de avance en el sector educativo del gobierno del Estado. Nuestro plan se articula con la visión del gobierno del licenciado Arturo Núñez Jiménez, en materia de educación, respecto a desarrollar un sistema educativo de calidad y equitativo, apoyado en la ciencia, la innovación y la generación del conocimiento como motores del cambio económico y social. Ante rectores de universidades de distintos países, autoridades internacionales y miembros de la sociedad civil, Piña Gutiérrez informó que se ampliarán los servicios que prestan los distintos centros de enseñanza, fomento a la cultura y las artes, se reforzará la infraestructura en sus diversas divisiones académicas, y se continuará las alianzas con organismos e instituciones de otras naciones. Gracias.